Oye, como es esto de reggaeton, brother, si esto es salsa, para, 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 para Ahora si Esto si que es salsa de verdad Oye, ni si Venga otra vez Quiero que baile mi salsa y olvide ese reggaeton Tú no puedes compararlo con ese rico sabor Con el permiso de todos que le gusta el reggaeton La salsa no pasa de moda, que lo diga el bailador Oye, quiero que baile mi salsa y olvide ese reggaeton Olvídalo Puedes compararlo con ese rico sabor Oye, mi salsa se baila tanto en todos los continentes No venga con ritmos raros Que el salsa quiere mi gente Ay, no inventes oye esto Quiero que baile mi salsa y olvide ese reggaeton Tú no puedes compararlo con ese rico sabor Si tú no sabes este ritmo, oye Yo entiendo tu confusión